A mí, si realmente algo me preocupa de esta elección, es que no puede ser que estemos votando por una persona pues que probadamente ha tenido pues asuntos turbios, digamos. Bueno, lo decidió un tribunal electoral, ¿no? Así es, y se le dio una sentencia y se pagó una multa, pero eso no le quita, pues digamos, la mancha ética que yo creo que persiste en el caso de Delfina. Entonces, a veces, Rosario, me deprimo porque digo, ¿cómo es posible que nosotros estemos alentando que una mujer así pueda llegar a convertirse en la gobernadora de uno de los estados más grandes e importantes de México? ¿En qué estamos pensando? ¿Qué tipo de país queremos? Exactamente, es una gran reflexión. Y yo comparando a las dos candidatas, sin hacer mayores juicios, lo que veo es que una de ellas, Alejandra del Moral, realmente sí ha planteado una agenda de cuidados. Realmente se ha comprometido con un esquema de seguridad para las mujeres. De decir, si tocan a una, me tocan a mí, como gobernadora. Ha incrementado el precio de todos los productos básicos. Pero por eso es bien importante y quisiera ir un poco a algo que tenemos muy rápidamente enfrente, que es la elección del Estado de México, en donde es un momento histórico porque por primera vez se enfrentan dos mujeres. Es decir, hay dos candidatas, y esto nunca había pasado en nuestro país. Así es. Que a fuerzas, quien gane va a ser una mujer. ¿Por qué? Porque solamente son mujeres las que están compitiendo. Y si nos vamos al criterio de por qué es una mujer, pues estamos errando. Tenemos que analizar cuál es la mujer o quién es la mujer que nos represente y que realmente va a ir a ponerse en nuestros zapatos y va a ir a defendernos a nosotros, que somos un poquito más de la mitad de la población. En un Estado tan crucial y tan importante como es el Estado de México, en el que además muchas mujeres están trabajando, muchas mujeres además trabajan en el servicio doméstico, etcétera. Entonces, me tocó además a mí conocer el caso, por ejemplo, que nunca yo lo había visto, de las mujeres que trabajan el fin de semana, por ejemplo, que viven aquí en la Ciudad de México y que se van a Valle de Bravo cuando las familias se van de fin a Valle de Bravo o que viven allá y trabajan viernes, sábado y domingo. Y ahí no hay ni escuela, ni estancias, ni nada. Y entonces, cuando yo vi esa realidad, yo dije, es que hay que hacer un programa especial para estas mujeres que trabajan los fines de semana, una política pública. O, por ejemplo, para las que trabajan 24 horas, que son custodias en los centros penitenciarios, que son periodistas, es decir, que tienen horarios que no son los tradicionales y que en la noche, ¿dónde dejo al hijo? O sea, es siempre una problemática. Entonces, pienso y analizo a las dos candidatas. La gente va a decidir y tendrá, ojalá mucha gente salga a votar porque va a depender. Es una cosa terrible, pero mira, a mí, si realmente algo me preocupa de esta elección es que no puede ser que estemos votando por una persona pues que probadamente ha tenido pues asuntos turbios, digamos. Bueno, lo decidió un tribunal electoral, ¿no? Sí, sí, se le dio una sentencia y se pagó una multa, pero eso no le quita, pues digamos, la mancha ética que yo creo que persiste en el caso de Delfina. Entonces, a veces, Rosario, me deprimo porque digo, ¿cómo es posible que nosotros estemos alentando que una mujer así pueda llegar a convertirse en la gobernadora de uno de los estados más grandes e importantes de México? ¿En qué estamos pensando? ¿Qué tipo de país queremos? Exactamente, es una gran reflexión. Y yo comparando a las dos candidatas, sin hacer mayores juicios, lo que veo es que una de ellas, Alejandra del Moral, realmente sí ha planteado una agenda de cuidados, realmente se ha comprometido con un esquema de seguridad para las mujeres, de decir, si tocan a una, me tocan a mí, como gobernadora. Y ha planteado lo de las estancias infantiles, ha planteado lo de las escuelas de tiempo completo como algo fundamental de su agenda, de recuperar todo eso que hemos perdido desde su espacio de poder y desde el espacio de una gubernatura, cuando debiera ser una política nacional. Pero al menos es una mujer comprometida con esa agenda por la que hemos luchado las mujeres, por la que habíamos avanzado, Tere. Tú y yo empezamos así, y yo bromeo mucho con amigas feministas, les digo, empezamos con estancias infantiles, luchando por guarderías infantiles y ahora ya andamos luchando por centros de atención a adultos mayores. Oye, pero ¿cómo no? Ya queremos que ese sea el primer punto de la agenda. Sí, a mí me falta como 15 minutos, pero nunca hemos tenido, y bajo esa lógica, señor López Obrador, bueno, pues usted les va a tolerar todo, pero nosotros, los mexicanos a usted, no se los vamos a tolerar ya. Ya México está despertando. Las encuestas incluso en el Estado de México, por supuesto que bajaron a favor de la corcholata de López Obrador después de esta semana que ha sido terriblemente... Bajó a Delfina. Exacto, bajaron las encuestas que estaban a favor. Pero tuvieron que hacer encuestas falsas, que el fin de semana... No estaría mal que lo comentaras. Tengo varias encuestas, Patito, por ejemplo, hay una de un... Se llama Cupro, y me llegó, o sea, a ver, esa encuesta nosotros no la hicimos donde ponían a Delfina hasta arriba, y eso habla de la desesperación que deben de empezar a tener, porque si bien es cierto, los gobiernos del PRI han tenido varios problemas en el Estado de México, cuando ves esta hipocresía de decir que son honestos, que son transparentes y tienen al país hundido en la corrupción, yo preferiría hablar con la verdad, y además sí me parece que Alejandra es una mujer que no tiene un solo escándalo de corrupción, y eso viene bien respecto a una mujer que dice que fue el partido y no fue ella. Es como si tú chocas con tu coche y le dices al cuate, oiga, no choqué yo, chocó mi coche. Yo no fui así igualito. O sea, no, fue el partido. No, señora Delfina, usted era la presidenta municipal y usted autorizó que se le quitara el dinero a los trabajadores. A mí me parece eso de una crueldad enorme. Sí. De una crueldad enorme. Y no me importa si eso es práctica reiterada. Es una enorme crueldad. Y creo que es práctica reiterada de ellos, es cierto. Quitarles el dinero a sus empleados. Sí, a los empleados, sí lo he visto. Es el moche burocrático. Sí, porque creen que se lo deben. Sí. Hay un contrato esclavitud, no de trabajo, y eso es preocupante. Y no me digan que no los burócratas, lo digo con todo respeto a la burocracia, pero los burócratas de los municipios... Gobernados por Morena y Axel Perre. Normalmente cobran moches, normalmente los obligan a ir a las cosas. En lugar de contrato de trabajo, de servicio profesional. Por eso quiero advertirle a los trabajadores de la Ciudad de México, de lo que era la de la Ciudad de México, que están recibiendo instrucciones, sobre todo los que están por honorarios, para que pongan su coche el día de la elección, para que tengan que ir a movilizar gente, para que vayan los fines de semana a campaña. Y lo sabe la jefa de gobierno, porque ella le encargaron la elección del Estado de México y está obligando a los trabajadores, digan no, denúncienlo, grábense en el lugar y manden un video a las redes sociales de cómo les están obligando a ir a hacer campaña. O sea, eso que se quejaba el PRI está sucediendo con los trabajadores de la Ciudad de México, por parte de sus jefes, no solo que pongan su gasolina, su coche, su presencia. O sea, es, y si no, pues ya saben cuál es el riesgo, perder tu trabajo. Eso me lo comentaron el fin de semana a trabajadores que me encontré, la Venustiano Carranza, y me parece súper injusto al Estado de México. Una cosa es que quieras ir tú, por tu cuenta, que se te antoje, que la quieras apoyar, y otra cosa es que te den la instrucción de la oficina. Eso es un delito electoral. Y si tú lo denuncias, estarías metiendo en un gran problema a tu... No, yo humanamente... ¿No? ...éticamente reprobable. Oigan, ya están nueve votos. ¡Ya! ¡Bravo! ¡Ya! ¡Ya!